La bandera blanca y verde, duermen las siglos de guerra. A decir más de esperanza, bajo el sol de nuestra tierra. La bandera blanca y verde, duermen las siglos de guerra. La bandera blanca y verde, duermen las siglos de guerra. La bandera blanca y verde, duermen las siglos de guerra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!